El Señor es mi luz y mi salvación, me dijeron temeré. Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación, alumbró su justicia sobre mí. Sobre roca usó mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos cayendo, alabanzas a su nombre cantaré. Aunque ejército acabe contra mí, en tu corazón estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti. Si confiaré en ti, estaré confiado en ti. Escucha, Señor, la voz de mi clamor. En ti confiaré, tu rostro buscaré. Mi ayudación, Dios de mi salvación, alumbró su justicia sobre mí. Sobre roca usó mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos cayendo, alabanzas a su nombre cantaré. ¿A quién quieres si no acabe contra mí? Si confiaré, mi corazón estarás ahí. Si confiaré en ti, no te jodas, mi corazón estarás ahí. confiado en ti aunque ejército acabe contra mi no temerá no temerá mi corazón estarás allí aunque guerra se levante aunque todos me rodearé confiaré en ti sí confiaré en ti estaré confiada en ti no 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 no